Soteros Nos van a la mar a las mujeres que son soteras Nos van a la mar a los hombres que son soteros Todas las mujeres todos hombres todas las mujeres todos hombres todos hombres Están bailando no me diga que están bailando No me diga que están bailando Se acude para ti, se acude para allá Es hora de pararse, es hora de verar Se acude para ti, se acude para allá Si quieres bailar más, no se acude sin parar Feel the music, it takes control Hear me rising, your mind and soul So move my body, hold my love Still around and just get down to the spot, no está Se acude para ti, se acude para allá Es hora de pararse, es hora de verar Se acude para ti, se acude para allá Si quieres bailar más, no se acude sin parar Feel the temperature rising fast With the rhythm flowing through your mind Escape the rhythm of my melody Shake your body, now it's rooted to the mambo beat Se acude para ti, se acude para allá Levanten la mano a las mujeres que son solteras Todas las mujeres que son solteras Todas las mujeres, todos los hombres ven Todas las mujeres, todos los hombres ven Se acude para ti, se acude para allá Es hora de pararse, es hora de bailar Se acude para aquí, se acude para allá Si quieres bailar más, si quieres bailar más, no se acude sin parar Se acude para aquí, se acude para allá Es hora de pararse, es hora de verar Se acude para aquí, se acude para allá Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar Si quieres bailar más, no se acude sin parar